Siguiente gitón de titanio y el gitón más sencillo que he visto nunca. El planeta celdri. Solo hay uno. Y mira que es difícil no verlo. La verdad es que no sé ni por qué me molesta en grabarlo, sinceramente, porque este planeta tiene más puntos de habilidad que gitones de titanio. Y el gitón se encuentra justamente a la derecha de la nave, en esta rampa gravitatoria que veis aquí. Es muy sencillo. Bajamos y lo tenemos. Ya está. Simplemente eso. No hay nada más. Y se acabó, chicos. Es que no hay nada más. Este planeta no tiene más gitones. Es como he dicho antes, tiene más puntos de habilidad que gitones. Así que nada, pasemos al siguiente gitón de titanio.